El Imperio Realista Hoy vamos a empezar con el texto de Gramulio, El Imperio Realista. Nosotros ahí lo que le subimos es el artículo entero que tiene una introducción y tres apartados. Nosotros lo que vamos a prestarle especial atención es al primer apartado luego de la introducción, lo que es sobre el concepto del realismo. El artículo piensa el realismo en la Argentina, pero tiene esta primera parte que piensa el realismo en términos generales y nos ubica un poco a partir de sus características formales, que es lo que a nosotros nos interesa especialmente, porque lo vamos a ver en Madame Bovary de Flaubert, novela francesa del siglo XIX, y luego lo vamos a ver en Houellebecq, El Mapa y el Territorio, novela también francesa del siglo XXI. Ahora, en la introducción ahí ella empieza haciendo un primer panorama del realismo en la Argentina, marca fin del siglo XIX, principios del XX, un momento ahí donde la literatura empieza a pensar en estos términos, y nosotros para ubicar el realismo en Francia deberíamos sernos un poquito antes, mediados del siglo XIX diría yo. Para ubicarnos, el debate del realismo es con el gesto rupturista de las vanguardias. En realidad, el debate de las vanguardias es con el gesto de transparencia del realismo, porque las vanguardias vienen ahí a principios del siglo XX, pero aparecen como estos dos grandes bloques constructivos en términos estéticos que un poco funcionan por oposición, es decir, las vanguardias van a proponer la ruptura al referente, cierto gesto formal, cierto señalamiento con respecto a los propios materiales de la obra de arte, mientras que el realismo lo que señala es el exterior de la obra, está señalando el afuera, el contexto, el contexto histórico, social. Vamos a ver un poco más adelante que en el realismo lo que predomina es la función referencial, acuérdense de Jacobson, antes que la función poética. Entonces, el gran señalamiento del realismo es aquello que está pasando afuera del texto. Así, de manera muy grosera lo estoy diciendo, pero bueno, vamos a tratar de ir afinando ahí un poco a partir de este artículo de Gramulio. Que es muy pedagógico, que es muy claro. Para mí este artículo, para empezar la unidad, empezamos la unidad 4, es importante. Entonces, entremos a ese primer apartado sobre el concepto de realismo. Bueno, ahí Gramulio dice, es un concepto problemático, en el sentido de que significa tantas cosas realismo que en algún punto deja de significar. Algunas lecturas han leído a las propias vanguardias como realistas, en el sentido de que expresan mejor una realidad fragmentada y alienante. Ahora, en algún punto, pensar a las vanguardias desde el punto de vista del realismo es vaciar el significado del realismo que tiene una serie de conceptos asociados y que lo ubican como un género específico. Entonces, vamos a pensar al realismo como un género. Entonces, podríamos ahí dividir en esta placa, ordenarnos ahí algunas ideas que dice Gramulio. Dice, es un concepto que viene de la filosofía, tiene una trayectoria compleja y separa ahí lo que sería una actitud realista en literatura que se constata desde el principio de los tiempos. Hay una actitud realista desde el principio de la literatura pero además está lo que se considera la escuela realista específicamente que se da en Francia en el siglo XIX con una serie de autores entre los que podemos pensar a Stendhal, Balzac, Flaubert, Sola que en rigor es naturalista más que realista. El naturalismo es un desprendimiento, el realismo que tiene sus propias características pero es un movimiento vinculadísimo al realismo. En ambos casos, tanto en la actitud realista que nosotros podemos encontrar en elementos de la Ilíada podemos encontrar esta actitud realista tanto la actitud realista como la propia escuela específica que se piensa como realista comparte en un mismo campo semántico ahí tenemos imitación, mimesis, verosimilitud, representación, referencialidad estas ideas van a estar asociadas al realismo por eso yo decía, si pensamos las vanguardias como realistas empezamos a desajustar cierto dispositivo que funciona como dispositivo teórico justamente. Ahora, este conjunto lo que indica un poco filosóficamente en términos de filosofía del lenguaje es una relación entre dos órdenes el de lo real y justamente el del lenguaje es decir, subyace cierta confianza entre el signo y el referente dentro de lo que tiene que ver con el realismo aunque cuidado con esto porque no se trata de una ingenuidad con respecto al dispositivo de literatura ni de un desconocimiento sobre el carácter artificial de estos textos, para pensarlo en términos de Sklosky el arte como artificio, es decir, son textos construidos artificialmente justamente para los grandes realistas a partir de todo este campo semántico que desplegamos en este cuadro el problema es generar la ilusión de que se está representando lo real es decir, una batería de procedimientos formales van a estar subordinados a generar la ilusión de que lo real de que los objetos concretos que nos rodean en nuestra realidad cotidiana es posible de ser representado aunque, en el fondo, esto como veíamos con Bartes justamente en la fuerza de Mimesis es un imposible hay una separación entre el lenguaje y la cosa en términos ontológicos, en términos filosóficos ahora, los realistas lo que van a hacer es construir a partir, sobre todo de esas grandes descripciones a partir de la fecha precisa de cierto contexto casi periodístico al interior de la producción literaria de que aquello que está pasando por afuera de la lengua bueno, puede ser representado en un texto literario esa sería la gran idea del realismo después, en la página 16 y en la página 17 16 abajo, 17 arriba Gramulio ahí repone las discusiones en torno al realismo que se dan durante el siglo XX cuando ya aparecieron las vanguardias históricas esta contraposición que yo le decía un poco más adelante y presenta distintos autores que leen al realismo en términos positivos o negativos entonces ahí va a estar Lukács con esas discusiones tan densas justamente sobre las vanguardias que él vea las vanguardias como fragmentarias y alienantes no como críticas a esa realidad que es efectivamente fragmentaria y alienante de principio del siglo XX pero también aparece Barthes, aparece Versani, aparece Jameson es decir, despliega una serie de teóricos densos que piensan al realismo porque es un problema que puede ser pensado con cierta densidad teórica nosotros, en estas profundidades, no nos vamos a meter entonces, como para ubicarnos dentro del texto a ver qué es lo que nos importa qué es lo que no nos importa tanto ahora, estas controversias que marca Gramulio a partir de Lukács, de Jameson, de Barthes lo que marcan es, dice Gramulio que el realismo es un género que está vivo sigue vivo a lo largo del tiempo no es algo que nosotros ubicamos ahí en el siglo XIX o al principio de los tiempos y arqueológicamente vamos y vamos a ver lo que era el realismo no, el realismo perdura hasta el presente y va a retornar en distintas claves como por ejemplo la postmoderna ahí nosotros vamos a tener a Houellebecq vamos a tratar de pensar un tipo de realismo que está reescribiendo conscientemente el realismo francés del siglo XIX y que está replicando a algún punto esta reactivación del realismo en distintos órdenes como por ejemplo en la cultura popular y en la cultura masiva sobre todo en los medios masivos Houellebecq está mirando a Flaubert sin ninguna duda está mirando la literatura de Flaubert los componentes formales de esta literatura que es una literatura nacional para Houellebec Houellebec es francés pero la está pasando por el tamiz de su propia contemporaneidad que es uno de los rasgos particulares del realismo el realismo va a estar viendo lo que está pasando inmediatamente no se va a contar una historia dos siglos atrás o dos siglos adelante siempre es contemporáneo al hecho que está narrando entonces Houellebec lo que hace es pensar el realismo de Flaubert en el siglo XXI eso es como una hipótesis de lectura pero que se sostiene evidentemente en la página 18 ahí Gramulio dice que Bachtin que es uno de los teóricos y críticos que estudia el realismo en sus distintas acepciones dice que encuentra momentos de realismo en Rabelais estamos ahí en el 1500 un poco de la mano de esta idea de que se constata una actitud realista más allá de la escuela realista francesa del siglo XIX a partir de un procedimiento de realismo como género que es lo que nos interesa pensar a nosotros el realismo como un género específico que básicamente es mostrar los objetos no como alegoría de otra cosa o como abstracciones sino como lo que efectivamente son como objetos concretos de la realidad concreta eso sería una característica del realismo que a nosotros nos parece un poco obvia pero no resulta así porque vamos a ver que la concepción de lo que designa la realidad fue variando históricamente no es lo mismo lo que los pensadores pensaban como real en la edad media y lo que los pensadores pensaron como real en la edad moderna entonces a partir de ahí vamos a ver que hay un cambio en el paradigma en la concepción que va a impactar en cómo nosotros vamos a producir esa ilusión de realidad al interior de la literatura entonces acá tenemos una característica los objetos en el realismo son presentados como lo que son es decir, una paloma blanca en un texto realista no representa la paz sino que representa a una paloma blanca dice, fíjense cómo lo dice dice ahí en la página 18 el mundo mostrado con precisión hasta en sus detalles más ínfimos y aún los episodios fantásticos de Ravelé tienen siempre, dice Bastín un carácter individual nominal perfectamente concreto incluso los episodios fantásticos de Ravelé esto es interesante Bastín está haciendo esta escisión incluso en estos textos que no son realistas porque tienen elementos fantásticos se constata este elemento que sí es realista los objetos son lo que son y no otra cosa agrega más adelante dice cada objeto quiere por así decirlo ser llamado con un nombre propio y con eso alude a un procedimiento usual del realismo personas lugares y objetos no aparecen en los textos realistas clásicos como abstracciones ni como alegorías sino en sus detalles concretos como entes individuales lo que viene a significar en sus términos reales se podría pensar que el énfasis sobre el nombre propio explica la desmesurada pretensión de Balzac de hacerle la competencia al registro civil esta parte es cómica espero que se hayan reído como yo cuando lo leí es graciosa Balzac en su literatura competiéndole al registro civil porque está plagado de nombres propios nombres que se constatan está plagado de mayúsculas y esto efectivamente es cierto nosotros lo vamos a ver en Flaubert y en Houellebec vamos a ver una constelación de mayúsculas identificables es decir nombres que remiten a personajes a marcas a lugares que efectivamente existen nombres concretos para objetos lugares personas marcas concretas también esto tiene que ver con en principio generar un efecto de verosimilitud si dentro del texto dice Coca-Cola bueno estoy adentro casi de mi realidad cotidiana el otro autor que sirve para pensar el realismo como un elemento de larga duración es decir para pensar esta actitud realista más allá de la escuela decimonónica es justamente Auerbach que nosotros lo vamos a ver a continuación en la clase que sigue paradójicamente nosotros lo que vamos a leer es el capítulo que Auerbach le dedica al realismo francés del siglo XIX es decir a la escuela realista a la escuela francesa ahora en su libro Mímesis Auerbach hace un recorrido abrumador de lo que sería la construcción realista a lo largo de la historia de la literatura en occidente entonces cuando lleguemos ahí a Auerbach vamos a explicarlo un poco es interesantísimo lo que hace la operación de lectura cómo la hace la hace sin una biblioteca a mano es una tarea monumental lo que hace Auerbach es interesantísimo entonces Gramulio acá lo destaca como uno de los teóricos que sirven para pensar la actitud realista y retoma algo que vamos a encontrar en Auerbach que lo vamos a volver lo vamos a explicar aunque no es no es complicado aunque suena complicado dice que lo más relevante tanto para Bachtin como para Auerbach dentro de la cuestión del realismo pasa por la forma y específicamente por la conmoción de la teoría de los niveles aristotélicas que esto suena complicado pero vamos a ver que es sencillo teoría que ubicaba los temas altos para el tratamiento serio y los temas bajos para el tratamiento cómico básicamente lo podemos ver acá en esta placa no es difícil de pensar de entender el realismo iría contra la teoría aristotélica de los niveles teoría que designa lo cotidiano para ser tratado a partir de un estilo bajo y lo sublime lo heroico lo trágico que debería ser tratado a partir de esta teoría por un estilo elevado mediante un estilo elevado bueno el realismo conmueve esta teoría y hace que lo bajo sea trabajado de una manera seria no sé si elevado pero de una manera seria y Flaubert efectivamente conmueve esto lo vamos a ver rápidamente es decir el objeto de la literatura de la novela de Madame Bovary es las fantasías amorosas de una provinciana algo que en principio no designa mayor heroicidad pero tratado de manera seria esa cosa cotidiana en un pueblito alejado de la capital una chica que se la pasa leyendo novelas amorosas no es un gran tema no son los grandes héroes no son los reyes iniciando guerras para la dominación mundial que se yo una épica no es un tema un temita en términos aristotélicos pero Flaubert lo trata seriamente lo trata seriamente entonces esta es la idea del realismo lo cotidiano lo bajo lo menor tiene una entidad elevada en términos de que amerita ser trabajado seriamente porque por ahí pasan procesos sociales políticos históricos que son plausibles de ser pensados a partir de este nuevo registro que es el registro del realismo y que está asociado vamos a ver ahora porque históricamente es importante con los desarrollos del periodismo de la prensa gráfica vamos a ver un poco ahí con los procesos de modernización que se están dando en este momento mediados del 19 en Francia fin del 19 en Argentina principios del 20 la explosión de la prensa masiva en el sentido lo podemos pensar en esta etapa histórica la conformación de un público lector de un nuevo público lector a partir de procesos de alfabetización masiva también entonces hay una realidad nueva para contar a gran escala y esa realidad en algún punto es la inmediatamente circundante y esa realidad inmediatamente circundante no necesariamente tiene que hablarnos de grandes héroes puede hablarnos de una persona media entonces nosotros como lectores voraces que empezamos a hacer en esta nueva coyuntura nos identificamos rápidamente con estos personajes medios eso sería como una gran operación del realismo bueno cortamos acá el primer video seguimos le damos cierre en el segundo video al texto de Gramulio que es un texto bien clarito y super funcional para lo que tenemos que pensar adentro de la unidad no wonder I feel a thousand petals I'm walking by cherry blossoms in the sky it's my favorite song feels exciting to be living no wonder I feel so tired of talking in the sky feel so tired as you can see feel so tired